Mujer de Cromo, segunda parte, aerografía artística paso a paso. Con el color blanco le daremos la iluminación sobre el rostro. Como lo estamos viendo en la oreja, tanto también como en la parte del rostro y en la nariz y en la comisura de los lados, en la parte superior. Lo importante es no chumbar y que la pintura sea lo más diluida posible para que no quede intenso el color. Luego con un vinil transparente vamos a enmascarar y con la ayuda de una cuchilla profesional realizaremos el corte sin dañar la superficie. Luego con el color rojo comenzaremos a darle la base del tono de nuestra boca, de nuestros labios, tal como lo están viendo ustedes en este momento. Repito que es muy importante que ustedes no enchumben ni mojen, que vayan dejando secar entre cada capa. Se pueden ayudar con un secador de cabello. Ahora le estoy dando la textura a los labios tal como lo están viendo con el mismo color rojo. Esta línea ayuda a darle mayor realismo a los labios. Sigo acentuando, luego oscurezco con un toque de color ultramarino para darle mayor profundidad y mayor volumen al rostro como ustedes lo están viendo en este momento. Lo importante es que con el ultramarino no sobresaturemos los labios con pintura, sino siempre con pasos muy suaves y muy traslúcido. Y poco a poco vamos acentuando como ustedes lo están viendo en este momento. Ahora con la utilización de un pincel fino, esos que se utilizan para los ojos de maquillaje desechable, yo lo utilizo para darles los brillos. Estos pinceles son realmente excelentes para trabajar y para poder lograr el efecto deseado. A mí me han funcionado muy bien. Se los recomiendo ampliamente. Claro que sí, que la pintura blanco la diluyo siempre con un poquito de agua destilada o agua filtrada. No trato de utilizar agua de la llave porque estas vienen con bacterias y terminan contaminando la pintura. De esta manera van viendo ustedes cómo va quedando el efecto. Una vez bien seca la pintura, retiramos todo el enmascaramiento alrededor, siempre con movimientos muy suaves para que no dañemos la superficie de nuestra obra. Y este sería el resultado después de eliminar el enmascaramiento. Ahora con el color caramelo con un toque de negro, vamos a realizar una mezcla solamente con un toque de negro. Muy importante. Y vamos a ir oscureciendo las zonas que estoy en este momento retocando con el aerógrafo. En la parte superior donde pega los anteojos sobre el rostro de nuestro personaje. ¿Ok? Eso también va relacionado alrededor de los labios, la parte inferior y también ciertas zonas que ustedes en este momento están viendo con la ayuda de una regla de curvas o plantillas francesas que me permiten pues mantener la limpieza e evitar que la pintura no quede en otras áreas que no deseo. Como lo acabo de hacer con la nariz y en este momento con la parte de los labios. Estas plantillas las recomiendo muchísimo porque nos permiten trabajar y hacer efectos sin que quede la plantilla dura y esta dureza afecte la ilustración de la obra. ¡Gracias! 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 Voy a seguir retocando con el mismo color caramelo con un toque de negro para acentuar más la sombra como ustedes la están viendo en este momento en lo que es la mandíbula y parte del cuello. ¡Gracias! Ahora voy a volver a utilizar la plantilla en la cual realicé la sombra de los lentes sobre el rostro para nuevamente ampliar un poquito más y saturar un poquito más con el color la sombra sobre el rostro. Sigue siendo la misma mezcla caramelo con un toque de negro. Ahora con la misma plantilla voy a agregarle un poquito más sobre los labios para acentuar la sombra. Ahí ya lo tenemos listo. Ahora con el color azul básico o azul red voy a ir trabajando, trabajando el reflejo. Prestar atención que es el reflejo de lo azul, del azul de los lentes, de la transparencia y este pega sobre el rostro. Eso es lo que estoy haciendo en este momento para crear el efecto de luz, de transparencia de esa luz sobre nuestra aerografía. Tal como la están viendo ustedes en este momento. Y así debe verse. Hasta el momento miren lo que hemos logrado con cada uno de los pasos que hemos realizado. Bueno amigos, hemos logrado llegar al final de la segunda parte de Nuestra Mujer Cyborg. El próximo capítulo vamos a trabajar en los lentes. Así que los invito a que sigan ustedes en nuestro canal y se suscriban. Y también si desean aprender de manera profesional paso a paso, pues los invito a nuestro curso de aerografía online para principiantes y hasta niveles avanzados. Para ello les sugiero que se pongan en contacto a través de nuestro número de WhatsApp o de Telegram. Y con mucho gusto les daré toda la información necesaria para que ustedes aprendan desde la comodidad de su hogar de la mano del Maestro Irán Caro. Bueno, nos vemos entonces en nuestro próximo capítulo dedicado al arte de la aerografía artística. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!